Juan Felipe Valencia, Vicepresidente Comercial. Vicepresidente EMA, la asistente de robótica de EPM, ¿en qué consiste? EPM siempre ha sido un convencido de que la tecnología es una aliada de nuestros procesos y que beneficia a nuestros clientes. Entonces, dentro de esa hoja de ruta hemos venido trabajando de manera decidida y firme en digitalizar transacciones para garantizar la satisfacción de nuestros clientes, disminuir el esfuerzo y mejorar esas interacciones. EMA entonces es nuestro humanoide con inteligencia artificial, donde aprovechamos las capacidades de la tecnología para que EMA pueda dar una atención completa a nuestros clientes usuarios en salas. Hoy la tenemos en modo de prueba en una de nuestras oficinas y EMA recorre la sala de espera y va dando atención a las inquietudes básicas de nuestros clientes usuarios. Tiene un portafolio de transacciones ya que puede atender, consulta de saldo, envía la factura por correo electrónico por mensaje de texto, el valor a pagar y la fecha de pago, y entrega información general de diferentes trámites y servicios. La idea es que vayamos en ese proceso de entrenamiento, de eso se trata la inteligencia artificial, de que el robot humanoide vaya aprendiendo cada vez más formas de comunicarse con nuestros clientes usuarios, más transacciones, y lo mejor es que en un futuro cercano va a poder reconocer a los clientes a través de su cámara y pueda tener un reconocimiento facial que le permite entonces tener una interacción mucho más cercana. EMA es uno de nuestros componentes digitales, sí, pero dentro de esa hoja de ruta tenemos múltiples mecanismos, también EMA no solamente está en Humanoide, sino que está en WhatsApp, EMA también está en nuestro contact center, tiene diferentes formas de atender a nuestros clientes usuarios, y además de EMA tenemos en nuestras oficinas, obviamente unas zonas de autogestión, donde lo que queremos es que el cliente, si tuvo que ir a la oficina, pues no tenga que pasar donde un asesor y simplemente se autoatiende en uno de nuestros módulos. En la página, en nuestra oficina transaccional, en la página web www.epm.com.co, tenemos un portafolio mucho más amplio de transacciones, a través de las cuales los clientes desde la comunidad, en comodidad de su casa o desde su celular, simplemente pueden acceder a transacciones básicas y tener información a la mano de EPM. Hola EMA. Hola EMA. Hola EMA. Hola, soy EMA. ¿Sabías que en EPM hacemos parte de la Alianza del Sector Eléctrico Carbono Neutral, que busca generar condiciones favorables para los nuevos escenarios de regulación climática, y los desafíos planteados en la transformación energética del país? Y a 2025 seremos carbono neutral en el grupo EPM. Gracias EMA. Gracias por tu respuesta. ¿Te puedo ayudar con algo más? Eso es todo EMA. Eso es todo EMA. Mil gracias. Es un gusto tenerte de nuevo en tu casa. Espero nos veamos más seguido.